Y bueno, hace dos años que estamos trabajando con la Liga, generamos un equipo de trabajo y bueno, uno de los objetivos que nos habíamos trazado, que ya se trazó el vicepresidente en esta oportunidad, es integrar el norte de la provincia. Por eso estamos hoy acá formando parte de este torneo y hablando con clubes también de la zona del norte para integrarlos a la Liga y hacer que obviamente tengamos muchos más clubes afiliados en el norte y que las distancias se vayan acercando. Y bueno, poder realmente cumplir con el objetivo principal que tenemos que es desarrollar el tenis en toda la provincia. Agarramos la liga con un grupo de gente, era traer al norte de Santa Fe, que corresponde a la Liga Litoral, que íbamos a hacer un centro de desarrollo, una clínica con el señor Lerda que también se hizo, este año es el grado 2 y ahora nos habíamos comprometido a armarle una van o una trafi para traerle chicos del grado 4 y también cumplimos. Quiere decir que él cumple, él nos apoya y nosotros, la liga lo está apoyando y realmente estamos muy orgullosos de estar acá en Reconquista.